Pues en un periodo muy corto de tiempo, Xiaomi ha sacado muchísimos terminales al mercado muy parecidos el Xiaomi Redmi Note 2, el Redmi Note 3, el Redmi Note 3 Pro y ahora veremos aquí en el rincón de China la review completa del Xiaomi Redmi Note 4 Soy Raúl y comenzamos Bien, pues comenzamos la review de este Note 4 la versión con 3 GB de RAM y 64 de memoria interna en este caso lo compré en la página de cimaxport.com abajo dejaré el enlace y también dejaré abajo el enlace para que veáis el unboxing y primeras impresiones de esta versión del Xiaomi Redmi Note 4 comenzamos con la review Estéticamente ya lo conocemos todos, dimensiones muy reducidas 151 de alto, 76 de ancho y un grosor nada más de 8.4 con un peso total de 174 gramos con la batería incluida de 4100 mAh que lógicamente no se puede quitar en la parte frontal tenemos la cámara de 5 megapíxeles, sensores de proximidad y la pantalla de 5.5 pulgadas Full HD IPS con 401 píxel por pulgada en la parte inferior el botón de home, retroceso y multitarea que además se iluminan y en la parte derecha botón de subir y bajar el volumen, encendido mientras que la parte superior el jack de 3.5, el infrarrojos y además el micrófono de cancelación de sonido parte izquierda la bandeja para poner dos SIM o una SIM y una micro SD de 128 GB y en la parte inferior el altavoz, el micrófono y la conexión micro USB parte trasera en metálico, en aluminio, la cámara de 13 megapíxeles de Samsung el flash de LED, el lector de huellas y el logotipo de Mi y si os fijáis como siempre en la parte superior e inferior esta pequeña goma para mejorar también la cobertura las diferencias respecto al Redmi Pro son muy muy escasas, en la parte frontal teníamos el lector de huellas en este caso lo tenemos en la parte posterior y también simplemente el conector USB tipo C que tenemos en el Xiaomi Redmi Pro pues aquí lo tenemos en conexión micro USB y la otra variación en la parte izquierda si os fijáis de la parte frontal tenemos los sensores de proximidad que en el caso del Redmi Pro los tenemos también colocados en la parte derecha personalmente me gusta mucho aunque tiene 174 gramos de peso puede parecer pesado pero cuando lo agarras de la mano es muy ligero, muy liviano y se puede llevar fácilmente con tan solo una mano este chasis metálico como siempre en Xiaomi perfectamente construido esta parte curvada de la parte trasera para mejorar un poco más la ergonomía y también los acabados redondeados de los marcos para mejorar también ese diseño que siempre llevan los Xiaomi Redmi Note en este caso la versión Note 4 pasamos con el lector de huellas para mí bien colocado en esta parte posterior simplemente apoyamos sin tocar ningún otro botón y desbloqueamos bastante rápido quizás no es el más rápido que he probado aquí en el canal como por ejemplo el Mi 5 o el OnePlus 3 pero funciona muy rápido y además en cualquier posición casi nunca falla, lo pongamos como lo pongamos simplemente apoyamos, desbloqueamos y casi siempre a la primera desbloquearemos nuestro Note 4 un lector de huellas como siempre en Xiaomi bastante eficiente pasamos con la batería 4100 mAh el punto positivo de este terminal es que está tan compacto tan fino en un grosor tan pequeñito le han metido esa batería tan potente que con 4100 mAh te puede aguantar casi 7 horas de pantalla activa llevándolo en uso de Pokémon GO con 2 horas incluso, el brillo de la mitad aplicaciones deportivas puestas y demás me ha aguantado esas horas de pantalla activa una auténtica bestialidad además carga rápida prácticamente tarda en cargarse 100% 1 hora y 45 minutos y una batería que como digo muy equilibrada para esta pantalla Full HD para aguantar por lo menos el día por completo incluso lógicamente algo más del día, día y medio e incluso dos días depende del uso que se le dé a esta super batería de 4100 mAh pasamos a ver la versión de software Android 6.0 de más malo con el launcher típico en este caso Miui 8 que tiene variaciones importantes si os fijáis no tenemos cajón de aplicaciones tenemos la radio CM fluidísimo con este Helio X20 simplemente pues el típico menú se puede añadir cualquier widget fondo de pantalla, efectos los botones de multitarea para acceder a la aplicación abierta anteriormente que va muy bien sin nada de lag y además lo que sí cambia esta versión de Miui es la barra de notificaciones al estilo Samsung o también se puede poner al estilo anterior es muy personalizable configurable se pueden poner muchísimas cosas con muchísimas variaciones que presenta la versión de Miui 8 además se puede acceder al interior donde nos encontramos el menú interno las opciones que han cambiado por ejemplo crear segundos espacios si os fijáis tengo aquí aplicaciones ya como el Instagram el WhatsApp todo preestablecido pues simplemente le doy a crear segundo espacio y me creará otra cuenta totalmente nueva para empezar desde cero para poner aplicaciones fotografías como si tuviera otro smartphone diferente pero siendo el mismo o sea que tenemos dos cuentas en un mismo dispositivo sin tener la necesidad de tener dos smartphones cosa muy útil si queremos volver a la espacio anterior al principal bajamos la barra le damos a ir al espacio principal ponemos la huella también a ver si quiere ir aquí está ponemos la huella y nos llevará de nuevo a nuestro espacio principal con todas las aplicaciones instaladas tenemos también en esta versión de 64 gigas 57 disponibles se puede ampliar por microSD hasta 128 gigas y lo típico desde la cuenta de Miui las aplicaciones y otra cosa fundamental importante es la opción de crear aplicaciones dobles que quiero decir con esto se le pueden poner por ejemplo dos sim con dos números diferentes y funcionar con dos WhatsApp totalmente diferentes en un mismo dispositivo simplemente le damos aquí creamos la duplicidad de aplicaciones como WhatsApp Skype Facebook lo que queramos y podremos manejar dos cuentas diferentes en un mismo dispositivo sin necesidad de instalar ninguna aplicación por ejemplo si os fijáis tengo aquí dos WhatsApp dos números diferentes también tengo por aquí dos Facebook dos Instagram y también como no dos Skype para utilizar dos cuentas sin necesidad de usar otro smartphone que es una cosa muy muy útil y además la versión de software Android 6.0 de más malo para este Xiaomi Redmi Note 4 otro punto a destacar del smartphone es la pantalla aquí tenemos 5.5 pulgadas Full HD con tecnología IPS a diferencia del Redmi Broker a pantalla OLED y también 2.5D 2.5 aquí arqueado los bordes y 400 un píxel por pulgada y además como no protección ante arañazos de Xiaomi que funciona pues más o menos regularmente yo pondría aquí sin duda un cristal templado para proteger bien la pantalla del Note 4 grandes colores muy buen brillo incluso en zonas externas con luz solar si es cierto que por ejemplo el Redmi Pro daba una saturación de colores más intensa pero este Xiaomi Redmi Note 4 tampoco se queda atrás con esta pantalla IPS el giro de pantalla funciona muy bien un sonido bastante bueno quizás se pueda llegar a distorsionar un poquito al máximo volumen pero lo tenemos aquí colocado en la parte inferior como digo el audio quizá no sea la mejor del smartphone ya que se puede llegar a distorsionar pero conseguimos un sonido bastante potente pues contamos con el famoso Helio X20 de Cacore con la GPU Mali T880 3GB de RAM y los 64 de Morin Tenda y en AnTuTu Dab casi 80.000 puntos una puntuación muy muy equilibrada como no en Xiaomi tenemos GPS a GPS GLONASS Beidou funciona muy bien con GPS Test o incluso con Pokémon GO con cualquier aplicación que necesite de GPS funciona de manera muy muy buena además sensores de acelerómetro magnético orientación giroscopio de luz proximidad etcétera etcétera tenemos todos los sensores prácticamente y además conectividad 4G LTE Dual SIM pero sin la banda 800 simplemente tenemos la 1800 2100 i2600 Wi-Fi N Bluetooth 4.2 radio FM y conectividad OTG otro punto que también cambia respecto a la anterior es la cámara 13 megapíxeles de Samsung simplemente tenemos una y bastante buena de día pero de noche sí es cierto que pierde algo de calidad en la parte frontal la cámara frontal de 5 megapíxeles y el menú que en Miui 8 cambia un poquito respecto a la versión de Miui 7 que lo tenemos todo un poco descolocado en la parte superior el flash de LED el HDR en la parte derecha y en la parte inferior en la izquierda tenemos aquí los filtros como siempre en Xiaomi los modos para cambiar temporizador el audio panorámico modo manual escena y demás y también si os fijáis en la parte derecha para cambiar a la parte frontal en la parte de abajo modo foto modo vídeo y las fotografías hechas anteriormente si os fijáis en formato de vídeo tenemos aquí también los modos que nos permite grabaciones en cámara rápida y en cámara lenta en slow motion en este caso no me deja porque lo tengo puesto si os fijáis en full HD pero si lo cambio a HD sí que me va a dejar hacer vídeos en esa calidad mejor dicho en ese formato en slow motion en HD a 120 frames por segundo la cámara me ha gustado bastante sobre todo de día el enfoque es ultra rápido prácticamente ni se aprecia que está enfocando y la fotografía también la captura bastante rápida de día como digo hace fotografías muy limpias muy nitidas con grandes colores sí que es cierto que de noche sale ruido en imagen y sobre todo la grabación de vídeo de noche pues sí que es cierto que no me ha gustado va como un poquito cámara lenta sale ruido en imagen y no puede ser pues tan buena como por ejemplo grabando desde la cámara de 13 megapíxeles de día simplemente la probamos en el exterior y a ver qué resultado nos da esta cámara de Samsung de 13 megapíxeles de 13 megapíxeles y a ver qué Gracias por ver el video. Pues ya habéis visto más o menos un poco el rendimiento de esa cámara, como he dicho antes, de día me gusta, tanto la cámara frontal, de día tiene reconocimiento de edad, incluso a veces falla muchísimo, depende con qué cara pongas te dice una edad o otra totalmente diferente. Y como he dicho antes, de noche sale a rudo una imagen y sobre todo la grabación de vídeo no me parece tan buena para estos 13 megapíxeles de Samsung. Ahora probamos un poco a ver qué rendimiento nos da este MediaTek, este famoso MTK6797 Helio X20 de Kakor 64 bits acompañándolo con la GPU Mali T880. 3G de RAM, como digo, y un rendimiento en juegos como GT San Andreas, GT Racing 2 y cualquier otro juego muy bueno, simplemente pues se puede cambiar directamente desde la multitarea de juego. No se va a apreciar nada de lag y conseguiremos un rendimiento muy bueno para poder disfrutar de cualquier juego en este gran terminal que, como digo, es un poquito más económico que, por ejemplo, el Xiaomi Redmi Pro. Pues si os fijáis, ahí estaba probando yo el GT San Andreas con los gráficos al máximo prácticamente y no se aprecia nada de lag, cuando hay muchos coches, por ejemplo, de policías y demás, como se aprecia en imagen, pues va muy bien, va fluido. Y además luego cambio al GT Racing 2, un juego potente de coches y también lo mueve muy muy bien. Simplemente os voy a dejar un poco el vídeo con los juegos para que veáis y oigáis también el sonido y podáis disfrutar un poquito más de los juegos en vuestro Note 4. Yo sé que me vais a preguntar muchos qué smartphone me compraría, el Xiaomi Redmi Pro, el Note 4 o el Note 3 Pro. Si no tienes ninguno, yo a lo mejor me iría por el Note 4, que es el que más recién te ha salido al mercado y también tiene un precio más o menos aceptable. Luego ya tienes que valorar si quieres una pantalla OLED, que se ve muy muy bien, esa pantalla del Redmi Pro, pero su precio también es un poquito más elevado. Un terminal muy equilibrado y que vale muy poco, pues por ejemplo, tenéis todavía el Xiaomi Redmi Note 3 Pro, que tiene un precio muy muy asequible. Como siempre, vemos los puntos positivos, negativos y mi nota final de esta versión del Note 4. Puntos positivos, me ha gustado el diseño incluso con funda, es bastante fino, ligero, materiales de alta gama, todo en aluminio y un diseño que a mí personalmente me gusta con este acabado dorado. Luego la versión de Miui 8, la opción de duplicar aplicaciones, crear segundos espacios, cambiar la barra de notificaciones y un menú muy bueno, aunque lo tenemos de momento en inglés y en chino. Y habrá que esperar dos o tres semanitas para tener la ROM multilenguaje en nuestro nuevo Xiaomi. Luego en el punto de la batería, muchos siempre queremos que nos aguante mucho, pues ha dado más 4100 mAh, de sobra casi 7 horas de pantalla activa me he dado a mí, con el brillo a la mitad, con el Pokémon GO, y nos tarda en cargarse al 100% una hora y 45 minutos. Muy equilibrada esta batería del Xiaomi Redmi Note 4 para aguantar por lo menos el día por completo. Luego tampoco se le puede achacar nada en cuanto al rendimiento, Helio X20, 10 núcleos, 3G de RAM, 64 en este caso de memoria interna, la GPU Mali, infrarrojos y además, como no, el lector de huellas en la parte posterior, que funciona muy muy bien. Un smartphone completísimo y a un precio bastante aceptable. Puntos negativos, en cambio, le he encontrado poquitos, pero básicamente son los de siempre, conectividad 4G LTE, Dual SIM, pero si la banda, 800 MHz para Europa. Tampoco contamos con NFC, aunque en esta gama de Xiaomi siempre la echamos en falta, y además, la cámara de noche, grabando vídeo, pues no me ha gustado del todo. Va como un poquito a cámara lenta, sale mucho ruido en imagen, y quizá pueda ser el punto más negativo de la cámara de este terminal. Tenemos un amplio abanico de competencia para este Note 4, el Xiaomi Redmi Note 3 Pro, el Verna Pololite, el Xiaomi Redmi Pro, como no, y además también el Lico Le Max 2, que ha bajado de precio, está en 229 dólares. Como siempre, sumo mi nota final, la divido, y tenemos una puntuación total, bajo mi punto de vista, de 8,8, prácticamente un sobresaliente. Yo por aquí por casa tengo el Xiaomi Redmi Pro, también el Note 4, lógicamente en la mano, y para mi uso personal, yo me voy a quedar con este Note 4, porque perfectamente me cumple. A mí personalmente, como siempre sabéis, me gusta aquí tener el lector de web en la parte posterior, un diseño ergonómico, sencillo, y además que cumple perfectamente en cualquier apartado. Luego el Redmi Pro, sí que es cierto que tiene una pantalla un poquito mejor, con saturación de colores, esa pantalla OLED, pero también es un poquito más caro. Abajo dejaré el enlace a la página de cimesport.com, y si tienes alguna duda, sugerencia o comentario, tanto del Redmi Pro como del Note 4, me lo puedes dejar en los comentarios de este vídeo. Soy Raúl, de Rincón de China, y os veo a todos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!